El cuadrilátero fue ubicado en una estructura contiguo al gimnasio del Polideportivo de San Isidro del General. Estas imágenes de TV Sur Pérez Celedón muestran cómo quedó instalado. Listo para instalarse, es que están haciendo unas mejoras de instalación eléctrica, por eso es que de noche no se puede usar, pero ya la empresa lo dio por entregado. El RIN ya se encuentra ubicado y se podría movilizar a otras ubicaciones, según el presidente del Comité Cantonal de Deportes y la recreación de Pérez Celedón. Sí se puede movilizar, sí claro, él es totalmente, obviamente no es recomendable andarlo para acá y para allá, pero sí, sí se va a movilizar. En el Comité de Deportes esperan un aprovechamiento importante de la estructura. Sí, 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 y esperando el mejor uso por parte de los atletas y entrenadores, porque en realidad son los que tienen que darle el cuidado necesario para que la vida útil sea de bastantes años. En semanas anteriores se mencionó la posibilidad de una velada para el estreno del nuevo RIN, pero hasta el momento no se ha confirmado alguna fecha.